¿Qué onda gente? Bueno gente, así como miraron en el título Vuelve la incubadora 3 en 1 La incubadora 3 en 1 vuelve porque ya volvió en otras regiones En nuestra región Todavía puede que te llegue hasta un evento importante El cual será el aniversario Puede que ahí vuelva la incubadora 3 en 1 Y bueno, vamos a estar viendo todo lo que nos van a ofrecer Bueno, como siempre en la incubadora 3 en 1 Por recargar 500 diamantes, nos van a regalar un pergamino Y uno de estos cubitos que nos va a servir para intercambiar Por la skin más barata o por la skin cara o por la skin mediana Eso depende de sus gustos o de cuantas piedras evolutivas tengan Aquí podemos ver los trajes Los cuales para mi son una de las mejores incubadoras que pudo sacar el juego Pues es muy famoso esto, los cuernitos dorados por TikTok Por todos esos videos Y por eso mucha gente los anhela Así que que Free Fire vuelva a traerlos es una ventaja Ya que pues mucha gente que no los pudo conseguir en su tiempo Ahora los va a poder conseguir Y pues sí, está muy bien Así que ya sabes si es que Si es que quieres obtener todos estos trajes Lo que son los del Yin y el Yang Los que son los de Luna Sangrienta Ahorra piedritas porque van a volver Pero no es aún todavía Va a tardar un tiempito hasta que sea un evento grande Como el aniversario O pueda que venga después o antes Pero van a estar volviendo Pues la temática de siempre Como volvió anteriormente Con su recarga Y mucha gente puede obtenerlos de nuevo Así que va a volver de la misma manera Lo importante es que esta incubadora va a regresar Así que espero Espero que te haya gustado esta información No olvides suscribirte Comentar Y decirme en los comentarios Que tal te parece este regreso a Free Fire ¡Suscríbete! Gracias.